Notas submarinas ¿Cómo fueron tus sensaciones? ¿Cómo viste a los demás artistas? ¿Cómo viste la noche en general? Hola Fabio, ¿qué tal? Bueno, sí, vivimos una noche espectacular Ahí pasamos una noche musical Junto con Panky Junto a vos también Que tocaste tus temas Y bueno, también estuvo Víctor Rodríguez En percusión, acompañándolo a Marcelo Así que bueno, la pasamos re bien Una linda noche, agradable compañía De otros músicos, de gente que fue a ver, a escuchar Y bueno, esperemos hacer algún otro ciclo más Alguna otra noche más así En este lugar que verdaderamente queda Para ahí organizar noches como esta Ahí, en este caso fuimos tres Tres intérpretes, no tres solistas Pero bueno, se ha dado también La gente como yo cuando fui a presentar mi disco Bueno, cosas así también Así que bueno Muy contento de haber estado ahí esa noche Y bueno, ya te digo Que se repita Que vuelva a pasar Un abrazo Bueno, aquí tuvimos la palabra de Richard Lozano Músico-compositor Edorreguense Que bueno, se presentó este sábado Junto a otros artistas Músico-compositor 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 Músico-compositor